Hola a todos soy Johnny y bienvenidos a otro vídeo más de Disney Infinity y este yo creo que si es el último de la temporada por lo menos de este juego Disney Infinity 3 y si este es Darth Maul este no lo hayan podido ver porque no lo tenía de hecho es bastante nuevo menos nuevo que los que vamos a ver en este playset así que si nos dan la oportunidad de usar a Darth Maul vamos a usarlo un poquitín para subirles de nivel de niveles porque no él no fue parte de ninguno de los dos episodios que ya grabamos de Star Wars bueno de los diferentes episodios de las diferentes sagas que grabamos de Star Wars porque episodios de Star Wars hay un montón y bueno este lo vamos a hacer como ya se dieron cuenta como el episodio que hicimos la vez pasada que es un episodio largo 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 con todo el playset ok esto no va por partes este episodio es todo el playset de la nueva saga de Star Wars así que del despertar de la fuerza así que vamos a quitar al Darth Maul y vamos a estrenar personajes yo no los he puesto esta es literalmente la primera vez que los ponga así que aquí viene Finn está siendo registrado dura dos horas 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 ahí está ojo 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 vean a Finn muy cool dispara muy bien muy bien saltamos ahí con un lleno parece que ha ganado por ahora y con X golpea y además si dejo presionado el de golpe que es X puedo hacer este golpe raro con el blaster eh pero bueno ese solo es Finn tenemos varias ay dios se me cae tenemos otra figura más que es la que viene estos son los dos que vienen en el playset o sea con la figura de playset para poder este jugar la aventura esto es rey si es rey es rey a ver que hacemos con esto también tenemos un blaster es un poco bastante más lento de hecho con B saltamos con Y no hacemos nada y con X pegamos con nuestro wow mi perro acaba de hacer un riddito raro y ahí estamos esquivando muy bien rey rey es genial luego tenemos a este muchacho que está acá que es Bo Dameron vamos a ver si aparece rápidamente bien ahí está vean el de la el ayudante ahí está Poe ey viéndose bien me parece bien con su traje de de casa ahí está un blaster también saltos con Y tampoco hace nada y golpes uh se ven como golpes más fuertes aunque es un poco más lento si he de decirlo pero bueno ahí está Poe y por último y obviamente no menos importante está el malo de los malos bueno no es el malo de los malos es el malo ayudante del malo de los malos jejeje Kylo Ren ahí está wow si wow si no solo la figura se veía genial Kylo Ren se ve increíble y vean como deja los rastros de la espada en el suelo eso es con Y eh con X perdón con Y no hacen nada todavía y con el salto ahí está y así esquiva él ok bien 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 bueno pero vamos a poner a Finn si les parece empezamos la aventura con Finn y vamos a poner el playset porque ya es hora de jugar el playset estamos tardando mucho sin jugar el playset Dios mío no puedo ponerlo sobre la base ahí está ahí está al despertar de la fuerza eh quieres ir al set de juego si vas al set de juego se perderá el progreso no guardado si no estaba haciendo ningún progreso uh vamos a empezar yo no he jugado del todo nada si se fijan hasta ahorita uso los personajes las figuras no había logrado jugar del todo esto y estoy súper emocionado y algo que voy a decir antes de cualquier cosa que vean más adelante puede haber spoilers en esto si no han visto la película no me culpen no me culpen si ustedes terminan viendo algo de la historia eh siendo filtrado para ustedes aquí en este playset no sé que tanto haya de la historia aquí está basado en la historia así que tiene que haber algunas cosas así que tengan cuidado con lo que se lo que suceda en este playset no les puedo garantizar nada bueno bueno ya siendo eso dicho vamos a empezar con el despertar de la fuerza obviamente no habrán música lo siento yo sé que es anticlimático no tener el el ok suficiente episodio 17 el despertar de la fuerza Han ha pasado 30 años desde ah no LOL han pasado 30 años desde la destrucción es el problema de tener un personaje llamado así han pasado 30 años desde la destrucción de la segunda estrella de la muerte Luke Skywalker desapareció y la princesa Leia dirige la resistencia contra la malvada primera orden en un intento desesperado por conseguir la ayuda del Jedi desaparecido Leia envía a su mejor piloto Poe Dameron al planeta desierto Jakku para continuar con la búsqueda Poe obtiene información vital sobre la posición de Skywalker que puede que queda almacenada en el droide BB-8 pero poco después es capturada por Kylo Ren un asunto urgente de la primera orden fin un stormtrooper rebelde libera a Poe de su cautiverio en el destructor estelar que orbita alrededor de Jakku juntos intentan escapar en un casa TIE robado y regresar al planeta para recuperar a BB-8 ok esto empieza ya más adelantado en la película interesante igual igual los playlists de Star Wars suelen ser readaptaciones de la historia entonces no es exactamente la historia pero tiene elementos de la historia es curioso los sensores muestran que están en la plataforma de ataque 2 señor espere plataforma de ataque 3 ahora es muy bajito el lugar sube el volumen a las voces así es como vuela la resistencia yo no vuelo casi tú eres el stormtrooper ya no más empezamos de una vez si no querían empezar lo siento empezamos que genial que empezaron que se empiece así con acción un poco como la película si les oyen esto la película también empieza así de una vez plus eso no hay que destruirlo en serio ah yo sabía que se podía destruir mueran mueran dios ok 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 wow que me destruyen wow wow mueran mueran destruir tais malditos wow eso no pasan a películas mentirosos genial adiós adiós ok pero que me hice ah bueno es una manera oh wow vamos a subir de pronto años poe ok hola excelente la nave se estrelló perdí al piloto y todo lo que tengo ahora es esta chaqueta ese es él no es él espera que estás diciendo oye quien eres y donde conseguiste esa chaqueta quien eres y por qué me estás gritando la chaqueta este droide dice que se la robaste a su amo oh entiendo eres el droide de poe eres bebe 8 lo rescate de unos peleoneros estaba decidido a encontrar a su maestro de nuevo quien eres tu solo soy alguien que quiere ayudar puedes llamarme fin y tu eres rey escucha rey el amo del droide es poe dameron y el me dijo que bebe 8 lleva información importante para la resistencia necesitamos salir de este planeta y rápido puedes ayudar qué te parece estás seguro de que es lo que poe querría que hicieras ayudaré pero a cambio iré contigo a buscar a la resistencia eso es algo con lo que puedo vivir no que tenga opción on car plot tiene las únicas naves en la ciudad pero no es digno de confianza así que déjame hablar a mí lo sigo bien cuidado con los socavones están por todas partes aquí what ok me gusta que cambiaron la historia bastante inesperado pero bien oh ya vamos a jugar déjenme nada más hacer rápidamente audio video diálogo al máximo me aseguro ok perfecto la guía de la misión indica la dirección y distancia hacia tu siguiente misión ok gracias ok vamos fin el premio para saltar oh dios mío no esperaba eso usa R para ajustar la cámara what el mundo está cambiando oh dios no creo oprimir bien B para saltar por acá pero bueno fin oprime B para trepar por los postres sí normal esa es la partida hasta el tratamiento lo diga no me hace cosas para aprender necesito pasar por aquí eh el primer X para atacar ah bueno con golpes normales ay dios dios que bien que uno no muera así porque si no y ahí oh what ok aquí se debió eso aquí se debió eso oh hay dos caminos oh 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 miren ahí hay unos chiquitos una punta aquí ajá ajá creo que aquí hay otro aquí que me parece verlo si ok ya llevamos dos wow vamos súper bien voy a llegar ahí arriba pero oh como llego ahí arriba ah claro 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 ok tu 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 puedo subir más no wow wow what pero bueno que déjeme en paz llega el vestíbulo ya decimos dios mi wow wow eso fue muy genial ok no esperaba eso hay que ir hacia allá arriba ok mmm siento que aquí tiene que haber muchas más cosas como digas por lo menos mínimo los bichos estos que se quedan pegados a las paredes pero bueno vamos a seguir digo tenemos que pasar toda la aventura no solo esto eh soltar con A saltar con B saltar ah no soltar y saltar muy bien no casi me caigo eso se va a caer evidentemente se va a caer obviamente si un sin la pregunta si te derrotan puedes volver a empezar desde los puestos de control yo no sabía que eso era checkpoints lol y ya pasé dos dos play sets completos de Disney Infinity de Star Wars te ganaste te ganaste una estrella puedes ganar hasta tres estrellas en cada misión por completar objetivos opcionales ve tu diario de misiones para volver a jugar misiones y ganar más estrellas ok genial oh pasamos de nivel ya tenemos para hay montones de objetos rescatados diseminados por todo el mundo recupera lo que puedas para obtener recursos y reparar artículos ok perfecto oh me dan piecitas ok ya tenemos para subir unas habilidades está muy bien cuando tengas suficientes objetos rescatados prepara los artículos rotos que te ayudarán en tu viaje que sí que sí ya entendí consigo esas cosas y con eso me dejan reparar cosas evidentemente aquí tengo que reparar con todo lo que acabo de conseguir y ya puedo saltar por aquí muy bien por cierto la versión que estoy jugando por si nos queda duda es la de Wii U pero está tanto para Play 4 como para P60 como para otros ah ahí ven el que vende cosas si uno usa a Rey uno andará con BB-8 ya me dio curiosidad que está pasando ahí se está volviendo loco del mapa escuchan como un motor al fondo es el vecino que está haciendo ruido que no hay sorpresa en nada de eso porque el vecino siempre hace ruido pero bueno Dios mío ¿qué le pasa? wow 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 tranquilo tranquilo pero bueno tranquilo wow clase de recibimiento pues no sé ven ahí están brillando las partes estas de reparar de ¿cómo se llaman estas cosas? este bueno ¿pero qué es eso? imagino que sí lo escucharon lo del motor reciclar siento que me van a pedir muchos de estos en la primera misión como en el set de la saga vieja de Star Wars que estaban pidiéndome dos mil para reparar al halcón milenario y lo para recuperar al halcón milenario ok vamos a hablar es mejor que tengas algo bueno para mí no puedo mover la basura que trajiste la última vez olvídalo Onkar estoy aquí como cliente necesito una nave olvidas que trabajas para mí así que sé cuánto ganas no hay nada en mi tienda que puedas pagar resulta que traje algunos amigos y esos amigos tienen créditos ellos tienen créditos bueno no es que tenga uno conmigo ahora es lo que pensé vuelve cuando hables en serio a no ser que quieras vender ese no el droide no está en venta volveremos quieres hacer negocios vuelve cuando tengas suficientes artículos recuperados que vender ok para ayudarte con tu navegación este holomapa muestra tu entorno inmediato e indica si hay misiones amenazas y otra información útil las flechas indican dónde está cada punto de interés en relación aquí bueno 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 tengo que conseguir créditos no te diré si créditos o cosas reparadas o no sé ah si si ve lo que les dije justo justo lo que les dije para Han Solo había que conseguir 2000 monedas para ellos hay que conseguir 2000 cosas de estas de reparación pero bueno eso nos va a hacer explorar el lugar y esta normalmente es la misión más larga esta es la misión más tediosa y larga que es la inicial lo que se me hace un poco mal porque iniciar con una misión que es como meh está como mal yo seguro acepté esa misión o no parece que sí creo pero recicle recicla fin recicla a ver esta me da ah bueno me da como 70 más o menos por decir un número creo que es por ahí entonces no es tan poquito lo que me están dando digo tampoco es mucho pero esta me dieron 30 me dan 10 cada piecita por cierto vamos a ver las uh ahí hay para desbloquear a alguien ahí hay para desbloquear a alguien árbol de habilidades pues primero salud la verdad es que la salud es lo primero entrenamiento de fin mejor ataque a distancia eso podría ser y que sería esto de acá no eso recuperación al balón no me importa por ahora al mantener R fin se queda ah bueno es el especial el especial me interesa tenerlo porque todavía no lo teníamos voy a hacerlo tres veces ven ahí para desbloquear a alguien vamos a desbloquear a alguien oh a Anakin cool aunque no lo vamos a usar a Anakin ahorita porque Anakin ya está súper subido de niveles pero está genial desbloquearlo eh ok muere maldito vienes por mi lo se que me estoy golpeando toma ay ay perdón perdón tengo 460 no sé dónde carajos encontrar más la verdad siento que tengo que hacer misióncillas pequeñitas para que me den más así que vamos a hablarle y aceptarle la misión encontramos una máquina de los edredes en la tienda de Unclar si la arreglamos seguro que podemos jugar a un montón de juegos geniales podrías ayudarnos ok pero que quieren que haga para ayudarlos no seas muy amistoso BB8 no conocemos a estos sujetos BB8 es lo mejor del mundo maldito me atacan mientras trabajo véanlo racista ya la arreglé y ya me va a dar dinero por esto hábleme espero que pueda cerrar la máquina de los pero ya lo hice no pero no quiero hacer eso siento que me van a poner a hacer holo juegos uy 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 perdón estaba configurando una cosa de la transmisión ah bueno vean acá hay otra cosa de reciclar reciclar es bueno niños 40 más tenemos 500 500 uy que es eso mi Lugavis no se encuentra bien creo que está triste lo único que lo anima es su dulce favorito podrías buscarme dulce si le damos suficientes puede que se anime ok eso está bien bueno ok ya vi que estaba difícil bueno no tan fácil ok dulces 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 pero me van a marcar donde están los dulces porque como que ya no hacen eso no creo que si creo que si creo que si 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 ah bueno solo hay que ah bueno yo creí que había que agarrarlo y llevárselo es mucho menos fácil puedo agarrar esta nave puedo agarrar esta nave puedo agarrar esta nave por favor quiero agarrarla véanla está toda agarrable creo eso suena raro vamos fin perdón si la disparo puedo agarrarla de lejos bueno bueno está bien oh dios 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 cuánta gente protegiendo una estúpida fruta bueno dulce cosa ok destruido y el último se mueren mucho más rápido eso me alegra porque la verdad es que había algunos que eran muy tediosos en las otras aventuras oh vean más reciclaje perfecto uy como 60 70 destrucción destrucción el imperio el imperio bueno la primera orden la primera orden cuantas son 3 o 5 no me fijé vamos fin corre fin en serio corre uy vean vean ahí pasó un bicho de estos vean la estoy volando vi la sombra vi la sombra ok y nos faltan bueno nos falta el que está arriba el que estaba arriba muere 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 ok y por aquí no hay cosa de reciclaje hay otra muy sencilla pero ahorita la hacemos ahí hay una cosa de reciclaje lo hacemos ya mismo reciclaje 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 no les da ni vergüenza ya oíste lo que dijimos BB8 necesitas quedarte aquí ok esa conversación no tuvo ningún sentido pero está bien ok llevo 4 ya de estos ah claro no 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 yo no voy a caer en eso uy ven para desbloquear alguien más si eh Obi-Wan aquí tiene que haber 3 o 4 cosas para desbloquear en esta en este playset y supondré que agregaron los de este playset a los otros a los otros playset de Star Wars así que eso está muy genial también esto hay que dispararle no si oh 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 reciclaje muy bien 30 más bueno bueno tenemos 680 ya eso es la última no había una que estaba como elevada en un lugar what bien misión completada dios siempre siempre hay enemigos cerca de estas frutas que carajos no sé que sucedió bien por ellos ok subimos de nivel por cierto bien fin estamos subiendo de nivel de niveles cuánto tenemos del dinero este extraño no dice ah si 980 tenemos ya nos dieron como 300 solo en esa misión bueno si me van a estar dando 300 con mucho gusto hago un par de misiones más ya vamos por la mitad en todo caso hay que tener cuidado porque hay no misiones pero hay cosas alternas que necesitan también puntos de esos y pueden terminarle gastando unos puntos de super error eso no es bueno como no sé mucho reciclaje reciclaje reciclen este video se debería llamar el reciclar de la fuerza está en 1110 otro desbloqueable oh Yoda quiero usar ayuda oh vean hay otro de esos yo no estoy completándolo al 100% que eso les quede muy claro nada más que ahorita estoy con la emoción y estoy agarrando todo en una hora vamos a estar hartos del mundo y no voy a agarrar nada que es esto oh genial genial uy otro pero dios cuántos hay aquí wow la puntería la puntería eso muy bien quiero encontrar simplemente otra misión pero no estoy como muy lejos de todo wow si escuché no de hecho si escuché eso yo lo escuché el el golpe que va a sonar yo tengo un árbol de aguacate en el patio de mi casa y está muy cerca del techo sobre mi cuarto o mi habitación y eso es lo que acaba de sonar vean otro más ya tenemos 10 no 9 9 malditos bichos tal vez este es el primer place en el que los consigue a todos lo doy pero sería genial ven cosas como eso que hay que repararlo para poder subir por ahí y lo ayudan a uno a ser mucho más rápido pero le gastan dinero y es que eso no me sirve yo ya quiero conseguir todo el dinero reciclaje es bueno para uy vean como 6 bien 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 estamos avanzando eso es una necesitamos mantenerte a salvo cosas ay no San Ignacio es con 9-8 ya sé que no tiene que estar aquí ahí hay una misión pero ahí hay reciclaje así que vamos a hacer ambas cosas uy hay una al fondo hmm reciclar no reciclar ahí el dilema les reitero esta es la misión que más tiempo se lleva porque es muy tediosa y lo hacen aún investigar todo el lugar ya las otras no son tan así son más de ir hacer o ir matar ir y esas más puntuales oye parece si no sube el Speeder no seas tímido bueno vamos en el Speeder hay que probar los propulsores adelante trata de avanzar descuida tengo encerrado el Speeder ok eso es continúa así de nuevo por favor justo lo que esperaba a ver ahora si no te importa veamos si puedes detener esa cosa la diseñé para que funciones si inviertes el poder de propulsión me encanta que todos hablamos al mismo tiempo solo así una vez más excelente ahora también añadí un poco de energía para darte un impulso sobre los objetos poco elevados en tu camino anda pruébalo saltar una vez más solo así y por último algunas obstrucciones son demasiado grandes para saltarlas prueba el Blaster que integré en el Speeder de nuevo por favor y ya se fue toda mi misión bien nos dieron 200 creo uy no 1500 si bien hacer misiones es bueno malditos vean hay uno de estos ok vean allá al fondo hay una misión que bien 1520 ya creí que iba a ser más tediosilación y me alegra que no evidentemente hablar esos estúpidos droides ratón son tan difíciles de controlar si logra atraparlos le si lograr atraparlos les pondría ese rojo de seguridad bueno vamos a atrapar droides ratón que si que si ya lo leí que si ok vamos por droides de ratón vean como hace oh dios 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 no que lo dejo que lo dejo huir veanlo ay esto lindo muere 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 maldito no aléjate de mi ok supongo que tengo que grabar como 3 no si 3 no he usado todavía mi especial ahora que lo pienso y ya subí en 2 niveles más desde entonces así que todo está muy bien quédate quieto quieto droide ratón ah que te digo eso que es ese hombre necio véanlo 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 está molestando muere no muere no véanlo dónde está dónde está venga suficiente suficiente no más no más ok y el otro está al otro lado de esta cosa droide ratón eh que se escapa bien bueno vamos a dejar ojalá que nos den no sé de 500 ok y ya oh llegó muy bien nos dan 200 me imagino a ver 150 150 bueno está bien quiere que atrapemos más droides ratón wow los droides ratón desactivan los cerrojos recupero las piezas del propulsor entonces tengo que agarrar un droide ratón e irme a los cerrojos oh esto es como parte 2 de la misión eso está cool el bedroide ratón wow por eso si me tiene que dar bastante estoy robando para él qué es esta cosa tiene como pinta de dinero ok vamos a volver por el otro droide ratón veanlo y aquí está el que yo lo conseguí vamos a llevar a nosotros oh me habría salido de la misión si creo que acepté la misión del bichito morado que estaba ahí pero igual no abandoné la que tenía porque ahí estaba ya lo que había avanzado y y si ok por aquí por aquí por aquí muy bien uy 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 no es un buen momento para alejarse BB8 qué necio es si por lo menos BB8 viniera conmigo todo sería genial pero ahora veamos qué puedes hacer ahora veamos qué puedes hacer jeje jo jo vamos vamos ok oh oh muy bien que no se quede eso por ahí tirado y vamos por el último droid de ratón del mundo porque tengo que subir por maldita misión no no yo creo que si puedo no 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 puedo ah no esperen si no si no no tal vez no no bueno no no bien no he hecho eso dios tengo que dar una vuelta gigante solo porque no quiero gastar para esas cosas de subir cuánto cuestan no 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 doscientos es mucho ustedes no saben el valor del dinero niños wow 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 oh ah ese es el especial que idiota y yo gastándolo bueno gastamos dos de el especial el no me puede dar uno de esos carros sería genial esos speed wow wow no se que acaso a ver ok droide de ratón vamos para allá ah eso me da puntos wow está bien lejos vamos fin ten cuidado BB8 lo sé lo sé BB8 ajá hay reciclaje pero igual voy a esperarme para reciclar más adelante uh casi llega no crean es que creo que tengo que pagar para subir por ahí estoy siendo muy ahora veamos bien jajajaja la habilidad dios mío jajajaja el blaster de fin está súper fuerte muy muy bien y completamos la misión misión completada vamos deme mucho deme mucho esto ayuda gracias oh y faltó en 30 ah bueno bueno pero hay una pila de estos y nunca me han dado menos de 30 así que yo creo que lo logramos nos tomó como 30 minutos pero lo logramos eh 2000 vamos al centro este a cambiar a cambiar ni siquiera sé por qué lo estamos cambiando a todo esto o sea no sé qué es lo que nos van a dar en teoría una nave es ok jajaja bien misión completada ok y ahora qué hago cinemática cinemática ¿no? sí el droide dámelo y te prestaré una de mis naves te lo dije Onkar el droide no está en venta tú no entiendes no estoy preguntando jajaja la primera orden le ha puesto precio al droide baby 8 por aquí están escapando tras ellos y no le hagan daño al droide hagan lo necesario wow ok ay veanlo ahí está muy bien muy bien muy bien oh dios dios déjelo en paz déjelo en paz malditos déjelo no oh cuidado ok ay perdón 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 pero que se está creyendo disparándome oh no oh no qué oh no qué no diga no diga o no en vano por lo menos van a salir las infelices bastan un montón vean oh dios dios me hizo girar wow 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 tranquilos tranquilos todo está bien ahí tengo uno atrás no me gusta que no fijen el blanco lo más cercano es esto pero no me fascina la vista esa como extraño son una persona eso tome bueno 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 saben qué mueran mueran ah inmediatamente le apunta a alguien nice está muy bien ya uy por arriba me pasó un bicho volador ¿por qué en este momento? están escapando están escapando vamos b8 corre corre b8 igual no hay que esperar realmente a bb8 no es como que pase nada uno llega aquí y ya el centro de transporte así así es la verdad es que me gusta más disparar así sorprendentemente porque la verdad es que nunca me ha gustado guay tranquilo tranquila bueno suficiente con mis puños aquí hay algo para ti muy bien fin muy bien me gusta mucho ese golpe toma y tráiganme al rollo uy 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 a la izquierda me he reventado bueno pero ¿cómo resiste? au muere ajá no murió oh no oh no ¿qué? tenemos que encontrar una nave tan 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 qué lástima que no se escuche las músicas eso siempre me ha dolido pero bueno o sea no se escucha aquí en el video porque por copyright no agrego la música pero la música si está en el playset normal eso sí uy uy granadas dios mío pero pero stormtroopers ¿qué les pasa? ese especial no me convence tanto la verdad maldito maldito uy dios tome wow esas peleas han estado bastante intensas se dirigen a mi nave ok ¿dónde está la nave? ah está allá al fondo yo aquí peleando y peleando infinitamente contra estos bichos ahí está vivía ahí de hecho vamos hay un stormtrooper siguiendo desde hace rato creo que esto es oh no esto se agotaron las opciones tendrá que servir ¿sabes cómo volar uno de estos? wow jeje oh es lo que haces y creía que el último vuelo había sido malo es nuestra señal ok 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 se están poniendo intensas las cosas ok de hecho vamos a cambiar a Finn eso era poner a Rey fue malo poner a Rey porque está cargando de pronto quiero también entrenar a Rey obviamente ahí vamos más porque ahorita sí salió es Rey la que está manejando oh no oh sí el arco milenario uy toma toma hey yo lo destruí eso lo tengo eso es blasters blasters muere muere mueran todos esto es muy diferente a conducir un spader pues sí pero mueran les digo infelices mueran uy se estrellaron veanla está a nivel 0 bien los dos destruidos wow ahí subió a nivel muy bien muy bien vamos bien 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 hay más hay que destruir 10 de esos aunque eso no me lo dijeron antes así que no estoy tan seguro de que eso sea una misión principal siento que es un agregado realmente uy uy perdón uy no no de esos muera ya solo faltan dos eh tres perdón muere muere oh que te dije que murieras hay uno de esos hay uno de esos bien hay otro hay otro bien pero por dios subo un montón ya ya destruí 30 eso es una mejora vamos que aparezcan los otros quiero destruir los que me faltaron mmm bu y ya terminaron supongo o me van a seguir haciendo esto hasta que termine los otros también creo que sí porque siguen saliendo naves y naves así que oh oh no oh 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 momento wow jajaja muy muy cool muy bien rey y ya subió dos niveles de una vez excelente ahora a cargar por dos horas perdón moví el micrófono jajaja jajaja vamos rey vamos rey vamos rey ¿sabías que por cada personaje de Disney Infinity que tengas recibirás una bonificación de experiencia para que tus personajes suban de nivel más rápido? ah en serio bueno eso está bastante bien entonces porque con todos los que he registrado y lo bueno es que registré a todos antes de entrar a este place entonces ya saben que tengo todos esos pues bueno me parece bien aunque claro para las personas que tengan los no sé cientos que hay decenas estamos en el espacio gracias a ti estamos en camino pero ya que buscan a BB8 tendremos que ¿qué es eso? algo nos encerró por favor no seas la primera orden por favor no seas la primera orden por favor no seas la primera orden parece un enorme carguero controlan las cerraduras en la plataforma de atraque vamos a ser abordados chui ya llegamos ¿quieres decirme qué haces con mi nave? no estoy segura de quién creas ser pero tenemos una misión urgente y no tenemos tiempo de discutir de quién es esta nave ¿quién crees que diría eso? sin discusión sé que esta nave es mía la pregunta es ¿por qué la tienes tú? escuche señor eh Han Solo ¿el general de la rebelión? Capitán del alcohol milenario ¿el que hizo la ruta que es el en 14 parsecs? 12 entonces como decía estamos en una misión para llevar información crucial a la resistencia este droide conoce el paradero de Luke Skywalker no me interesa encontrar a Luke si él no quiere que lo encuentren y ya ha pasado un largo tiempo desde Genial genial bueno pues empezamos a usar a Rey aquí podría usar a Chewaka si le soy honesto pero no, no usemos a los de este play los de esta serie saga 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 sí buena palabra sería genial que sacara una figura de Han Solo viejo bueno, bueno tampoco me tiene que hablar así oh otro de esos infelices está oscuro aquí wow un pequeño glitch extraño el lindo rastar jaja oh veanla ahí está el bicho ese ah bueno que es acá ella yo creo que no tiene la habilidad de hackear la terminal o sí ah sí wow todos los personajes de esta saga en Disney Infinity son como muy similares ay perdón 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 bueno son como muy similares porque tienen blasters hackean golpean lo que está bien porque antes había muchos con sables de luz uy hay hay unos bichitos tramposos eh tramposos de los que se ocultan por los de aquí sí claro destruir las dos cosas pero no al bicho por supuesto eso tiene muchísimo sentido Star Wars bueno pero muera no no nada yo no voy a seguir la aventura si no se muere estúpido de hecho déjame ver bueno veamos ah vean también se puede subir del otro lado eh vamos por allá no estoy investigando todo al 100% reitero porque eso eso me lo dejaré para mí hacerlo en el tiempo libre oh ay ganzó lo normal eh aquí abajo yep al ladito x y ahí x muy bien estoy guardando a los rata los rata sabía que podía hacerlo porque no traes estrellas no entiendo no entiendo no entiendo la velocidad con la que la hice será mmm ok vamos hacia Han Solo hey vean el alcohomil en la nariz ok parece que terminaste justo a tiempo mejor escóndete mientras me encargo de los guavianos Chui te mostrará dónde esconderte ah y voy a quedarme con esto en caso de que trates de escapar con mi nave busca a Chui está esperando para mostrarte dónde ok pero antes porque lo acabo de ver ahí en la esquina ok voy por Chui 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 ah bueno pero a Chui hay que desbloquearlo en todo caso aunque lo quisiera usar tengo que desbloquearlo que probablemente será aquí donde se desbloquee en algún lugar en algún lugar de esta nave cosa carguero hola Chui pues si la verdad es que si oh traición me duele sabes que yo jamás le haría eso a tu pandilla él te dijo eso y a quién le vas a creer a un inútil pirata espacial o a tu viejo amigo ¿recompensa? nadie me dijo que la primera orden ofrecía una recompensa por el droide cambio de planes de vuelta a la con ok los raptors están libres oye tienes problemas genial no es como que no lo supiera por ejemplo ah ok 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 y por dónde se supone que subo por ahí eso parece parece que hay algo debajo de mí parece que hay algo debajo de mí ah es lo que ah no es un otro cosa de los ajedrez no sé todavía qué es realmente wow 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 bueno tranquilos muere eso wow 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 toma toma eso muy bien wow toma 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 eso perfecto jajaja le di feísimo el blaster de ella definitivamente no es tan fuerte como el de Finn genial bien 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 ok 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 hacia allá no hay nada hacia allá tampoco parece haber demasiado por no decir que nada oh 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 hay esa chubaca como lo consigo como lo consigo quiero a chubaca ah ok jajaja no era tan complejo bien desbloqueamos a chubaca ahora quiero ver una cosa para allá que aquí no puedo entrar entonces bueno ese era el camino o sea no era no estaba no estaba tan mal entonces de hecho este donde me vine para grabar a chubaca era el camino si ven alguno de estos alrededor de todo este video díganme y yo ya personalmente me devolveré no en el video obviamente pero pero más adelante me devolveré y lo haré yo por mi cuenta me gusta como pega esta arma de ella toma eso no hay más no hizo nada se quedó viendo el techo todo el rato esto de tirar granadas es bien oh dios matarle ese equipo eso está muy mal eso está muy mal eso nivel 5 ya ya va a alcanzar a fin otro otro aguacate dios miren es la época de los aguacates el despertar de los aguacates vamos a vamos a cambiar la habilidad subirle habilidades siempre la de salud la de salto con bueno atlético en este caso pero con la fuerza me quedan 4 puntos ese es el especial y esto es aumentar el daño eso me parece muy bien me quedan 2 puntos todavía wow aumentar el daño a distancia y ya se me acabaron las opciones de aquí entonces vamos a subirle en alguna otra cosa más que pueda bueno podría también esperarme y subirle a algo muy diferente bueno igual voy a ir por aquí porque por aquí me dan más salud en el futuro aquí me dan más salud 4 cuesta este wow bueno pero ahora pego más tengo el especial y tengo el salto este que me encanta que se llama salto con la fuerza en los demás personajes pero ese salto es súper útil para caminar mucho más rápido y para avanzar ven como esto me salté todo ese palo de una vez oh 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 maldito muy bien muy bien muy bien el rata no bajaron a chuva déjelo en paz déjelo en paz hey hansolo y chuva que están ahí hey que cool que estén peleando ellos también aquí ven eso me gusta eso no pasó en ninguno de los otros play sets uno nunca peleó junto a los otros a menos que uno estuviera junto con un amigo jugando pero es otra historia completamente diferente muy bien muy bien eso me gusta ven hay otro ahí es el 15 pero bueno ¿por dónde se fueron? ah hey pero si los dañan bien ellos si hacen si contribuyen digamos no solo están aquí porque si me encanta que no me deja hablarle nada más está ahí todo serio quiero ver si Han lo puede matar vean si vean todo lo que hay por recoger wow bueno vámonos de vuelta hay que ir a la nave al alcóo en milenario hey tres estrellas genial bueno que pronto empezaron los problemas Chuy ¿qué? no puedes ir a la velocidad de la luz ni siquiera nos movemos ya sabes lo que dicen si algo parece imposible tal vez funcione nadie dice eso ¿así que vas a ayudarnos? ¿prefieres quedarte aquí? aguarda esa parte la cambiaron bastantillo pero pero como que si comunica todavía lo mismo digamos no está muy mal llegamos demasiado tarde el droide no se evadió pero según sus órdenes la recompensa ha sido incrementada los elementos criminales harán el resto tendré ese droide y destruiré a la resistencia el aviso de recompensa por BB-8 está en todas partes cuanto más pronto entreguemos la información a la resistencia mejor tengo malas noticias lo que hicimos allá atrás dañó el hiper impulsor pero la buena noticia es que sé dónde podemos refugiarnos y decidir cómo llevar a BB-8 ante la resistencia ok o sea cuando esté cerca de una señal de desafío oprime Y para iniciarlo ok me parece se está cargando más rápido eso oh muy bien ya estás tomando calor juego después de como una hora quiero usar a Pout pero no a Pout Dameron pero no no estoy seguro todavía si usarlo ok como milenario traba en el aire ya voy a ir a este planeta si puedo meterle 50 en el cuarto y listo wow es diferente en este juego bueno si es que esto es un planeta porque parece ser una estación espacial perdón que extraño esto oh vean 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 desbloqueable sin querer queriendo Bobofe Bobofe todavía no lo he podido comprar porque no ha salido para las otras consolas estaba como exclusivo de Play 4 o sea solo solo se vendía en la en el paquete conjunto de consola y de no de consola perdón en el paquete conjunto de Play 4 gracias por activar el mapa estelar este mapa estelar es tu guía personal para navegar en la galaxia conocida las lecturas indicarán sistemas adecuados para exploración puedes resaltar un sistema para tener más información sobre ese destino en particular vamos para acá me imagino oh por Dios como duras ok perfecto vamos a aterrizar en este planeta atmósfera bastante grande y por cierto es igual nada más que en este caso hay una de las opciones que es como el espacio fuera de este planeta de Takadona Takadona se llama no sé no vi como el nombre pero eso es la única diferencia en sí todo lo demás funciona igual bienvenido a Takodana una animada colmena una animada colmena de piratas contrabandistas tú me entiendes así que tu idea de escondernos es llevarnos a un lugar así hasta donde supe no estamos en posición de ponernos exigentes así que escucha entrar implica tratar con algunos personajes digamos más que pintorescos Chuy revisa la nave más vale ser precavidos muy bien eso es diferente también oh ahí puedo desbloquear a alguien quién es el que se va ahí al fondo no estoy seguro no puede ser oh sí 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 es ya podemos usar a Kylo Ren será que usamos a Kylo Ren será que usamos a Kylo Ren usamos a Kylo Ren no sé si hay que desbloquear a Poe para poder usarlo me encanta que puede la bola de esta de luz seguir ahí uy hay otra cosa debo los ajedrez y ahí arriba creo que está Poe Dameron soy Kylo Ren bueno a todos hijos de perra vamos paz en este caso si voy a gastar el dinero para recuperar esto él no puede usar la fuerza ay subimos de nivel qué bueno y qué hicieron los demás desaparecieron aparentemente ahí está la misión esta es la misión que nos va a ayudar pero quiero subir a la parte donde se veían los discos aquí hay uno pero este no es el particular que estoy buscando es arriba en algún lado arriba ah ahí está cómo llego allí vamos a intentar no complicarnos mucho si se complica pues cambiamos de estrategia pero por lo pronto uy tengo 1200 de estas piezas ya genial genial me parece muy bien oh oh el problema es que hello ren está siendo problemático ahí está el bicho ese raro y hay cosas en el agua vean tanto para eso ok agarramos esto y subamos intentas llegar al intentas entrar en el castillo ¿verdad? ¿qué tal si haces algo por mí y luego hablamos? uh le he interesado les debo un par de favores a unos a unos maleantes obviamente ayúdalos y diles que te envíe yo en cuanto mis deudas estén soldadas tendrás tu valiosa información ¿dónde están los malditos esos? son los de allá oh le di oh la puntería la puntería hay dos grupos de hecho vean que el mapa tiene ya los dos checks ahí ¿qué necesito? ¿qué? según dicen hay varios detonadores por ahí sería la solución perfecta para ese problema sin no sé si me entiendes no, no lo entiendo pero ¿qué quiere? ¿que destruya esto y evita los detonadores? no entiendo al 100% lo que quiere si le soy muy honesto porque es indirecto y no me puede decir las cosas como una persona normal pero bueno quiere activar esto supongo bueno o desactivar los detonadores puede ser bep yep bep uh ok Ahora me tengo que devolver Ah, ya, ya, ya Él quiere que detone esto Viene eso al revés Veo una distancia segura y activalos Uh Claro, ya puede aterrizar Bien, ayudando piratas y bandidos No está mal La otra está hacia allá Si no me equivoco Son cinco a las que tengo que ayudarle Ah, Dios mío Difícil entrar ahí Creo que no va a ser por aquí Si les oigo en esto Oh, oh Me pareció haber visto uno de esos bichos Que se pegan Oh, oh, ahora sí Infeliz, muere Bueno, murió Bien hecho Ah Y eso sube hasta arriba, arriba, arriba Bueno, repárame Eso de reparar me gusta Cambia Ciertas cosillas de la jugabilidad Ok Uy Estás tentando a tu destino Bien Bien, uno menos Y de aquí podría llegar al techo En el que yo quería ir Sí Ahí está ¿Y quién era? Si era Pog Ah, Ezra Ah Ok Bueno, eso está cool No tengo a Ezra Y no creo que me vaya a comprar a Ezra Pero está cool Ah, ven Ahí hay uno Voy a soltarme acá Hay uno que está aquí al lado O sea En toda la vuelta que yo di Había uno que estaba a la Pura par ¿Hable? Ah, justo acabo de ir ahí ¿Y qué con ella? ¿Quiere que la acepte? Diríte la acepte Oh, vean Una sombra de esos bichos Vean Está ahí Está por aquí El infeliz Bueno, hay uno allá al fondo Está muy extraño Bueno Voy a ignorarte No te voy a No voy a pelear contra usted Porque No quiero perder mi tiempo Ah, me salté Y creo que había que repararlo Abajo No recosas ¡Ey! Voy a subir por el mismo lugar Por el que acabo de subir Evidentemente No voy a gastar Para que me suba A otro lado Ok Aquí Ven Los saltos largos Esos son muy útiles Ve el árbol de habilidades Que sí Que sí Ahorita lo hago Tuk, 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 tuk Me suelto Y es aquí Ah, bueno Es repararlo Más bien Uy, vean Hay otro allá abajo Y creo Hay otro Bueno, hay uno volando Lo bueno de todo esto Es que me están dando dinero Por hacer estas cosas Así que Está bueno Ahí está el otro No, no Este no es el momento Tos Mierda Tome Ahí está Oh, ahí está el que yo había visto Y aquí abajo hay otro En uno de los lados de este Coso Ahí está Ok Ah, bueno Vean Ella quiere otra misión ¿Qué quieres ahora? Tengo que ir a reparar eso Claro Claro, claro Soy el mandadero Que repara cositas O sea Yo tengo que trabajar Para que me den puntos Para reparar Para gastarlos en ellos Tengo que hacer doble trabajo Afortunadamente Ya tenía dinerito Desde antes Ah, bueno Ahí hay otro Bueno, es el mismo de ahora Nada más que supongo Que hay que ayudarle de nuevo Eh, ok Me están saliendo Como cuatro lugares diferentes Vean que hay tres puntos Ahí súper separados Oh, puedo llevar un vehículo Sí, sí, sí Speed, speed renovado Speed renovado Por favor Gracias Muy bien Voy por el agua Oh, oh, oh Mucho mejor Ok Vamos a estacionarnos por acá No tengo que reparar eso Por Dios Vamos a agarrar Dinerín Y ya Estoy arreglando Todo el sistema De satélites De esta gente Oh, 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 oh Miren, miren, miren Oh, Dios Ok Eso de nadar No es No es Una posibilidad Evidentemente Bueno, pero Un momento Te quedaste quieta Manejar Bueno, pero es que Si todo se hiciera Así de fácil No, me caía el agua Ok Eso no se ve Nada bien Me quedé sin Speeder Y del otro lado ¿Cómo resuelvo Yo esto? A ver Puedo llegar Ahí La salud La salud Tiene muy baja Vamos a Derromper Cuidado 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 No rompa más Bueno, rompa de ese lado Ah, llamar vehículo Llamar vehículo Llamar vehículo Ahí dice Solo que por algún motivo Es una base diferente Pero Pero bueno Bueno Vamos Vamos Speeder Esta vez manejo Súper adentro Porque ya no confío En nadie Muere Y aquí había otro Esperen Que no quiero caer al agua ¿Dónde está? La otra Ahí está Muere Oh Dios No mueres No, no No Maldito No me caes bien Le di, le di Bien Llamamos un cuarto De los bichos estos Wow Ah, vean Una pieza De estas cosas Cada uno contiene Una versión artística De un momento En la historia galáctica Muy bien Ponemos en sintonía Ese cosa Y nos vamos Oh, espera ya Bueno, no importa Para donde sea Tengo que usar Mi Speeder Vamos Speeder Ay, Dios Dios, 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 Dios Dios Dañé mis Speeder Véansele, subió la tapa Oh, eso está muy cool Sí Ahí hay Otro infeliz Bueno, pero muera Muere Lo voy a esperar Lo voy a esperar ¿Dónde estás? Infeliz No apareces No me agrada Eso Ah, ah Veanla, ahí está Wow Pero de una vuelta Larguísima Toma Bueno Misión completada Wow Pero esta sí estuvo Larguita Y casi termino muriendo Bueno, vamos a ver Eh ¿Qué le puedo subir A ella de habilidades? Ok Me encanta que ya no necesito Reparar este tipo de cosas Ya nada más salto Y listo Ah, que le quiero Otro desbloqueable Y yo sí Pero no Uy, eso fue bastante Eh Vamos Al árbol de habilidades Tengo Cinco puntos Hmm Ok, este es el primero No, no Vamos a hacer el primero Ok Este es el primero Ese es el segundo Me confundí muchísimo Pero ese es el segundo Mejor al llenado Mejor Recarga disco Poder Eh Triple Explosión Bueno Eso me gusta Suena bien Rompiendo defensas Aumento más de daño Ah, bueno Ya solo tengo dos puntos Eso costó dos puntos Blaser mejorado Aumento el número de disparos Uh Sí, 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 sí Eso me gusta La dispara mucho más Antes de cargar Bien, bien, bien Bien Muy bien Rey Muy bien Pero ahora sí vamos a usar A Kylo Ren Porque lo acabamos de desbloquear Y pues no va a haber Muchos momentos En los que lo puedo usar Bueno A partir de ahora Lo puedo usar Cuando yo quiera Si yo quiero A partir de ahora La aventura solo la juego con él Pero hay Pero Quiero jugarla con los Protagonistas De la historia Y esta vez no voy a hacer Que Kylo Ren Pelee contra Kylo Ren Como hice En la final Del video anterior De Vader Contra Vader What? Ok, no, no llego Jaja Wow Ok ¿Por qué cada vez que uso A Kylo Ren Me aparece uno de estos Bichos voladores? Carajo Ah Véanlo Ahí viene Ahí viene Se acerca Rápido Rey Toma Jaja Ok Kylo Ren Otra vez Bueno Vamos de nuevo Me quedan Una O dos Para hacer Bueno Acá él tiene esto Que eso es bastante bueno Pero igual El salto de la fuerza Le hace Le hace falta Y es bastante útil También Hmm Todo está muy silencioso De pronto Oye Vean Vean Está atacándolo Déjalo Déjalo Maldito Hmm Bien Uno a la altura De Kylo Ren Dios mío No sé Que hace eso Bueno Eso de hecho Pudo haberme resuelto El problema Vamos Kylo Ren Yo sé que puedes Ok Vamos Una más Si no Cambiamos Otras De personaje Bien Toma Treinta Ya llevamos Un tercio De todos Todos Los que salen En el playset Eso es una señal De que no nos faltará Demasiado Para el playset Que se termine Digo Digo Y tampoco La historia Está muy Lejos de terminar O sea Falta Falta Si Pero Pero No estamos Demasiados No entiendo Lo que hay que hacer Ahí Hay que tocar El botón No Ok Y eso Hay que llevarlo A esta cosa Oh Oh Dios mío Ok Eso es muy 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 Feo Wow Eso es Inesperado La verdad Y tengo que llevarlo A la Art Art Forest Esto Porque es rojito Eh Ya tengo otra vez Dos mil Cosas de estas De reparar Ahí está Porque se le queda viendo Nadie más en silencio Justo lo que necesitaba No le hacen nada mal Sabes Oh Qué bien Estoy muy feliz Por ello Sí 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 Y cada uno De aquel lado Que será el quinto Oprime más Y ya subimos de nivel Pero subamos Por lo menos un nivel más Para tener más puntillos de habilidad Ok Ah Ya me dio la misión Ni me fijé Dios No me di ni cuenta Me gusta Me gusta Como deja Las estelas De él Hacia allá Tenemos Dios Si uno quiere completar Este juego Con Kylo Ren Es bastante difícil Les cuento Vamos a ver Si podemos usar A Poe Imaginaré que sí La verdad No veo Por qué no Así que Podríamos empezar a usarlo Tal vez usamos a Kylo Ren En otro nivel Más adelante Ahí hay uno Y aquí Hay otro Ven 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 No Ni creía que se va a esconder Pero bueno Estúpido Hecho de mierda Ya Perdón Perdón ¿Qué pasó? ¿Por qué me enviaron Hasta acá? Hay dos cosas Marcadas En el mapa Pero No sé Si sean Las naves Creo que sí Creo que me tienen Que echar la explicación ¿Sí? No Para comenzar Pero ya me explicaron Sistemas adecuados Para exploración Otra útil característica De este mapa estelar Es su capacidad De informarte Sobre visiones Que necesitan Tu atención Y artículos Que aún necesitas Recolectar Como verás Tu ubicación actual Está resaltada Aún tienes mucho Que hacer aquí Sin embargo Para calibrar Tienes que lanzarte Al espacio Por favor Selecciona tu destino Ok No quiero seleccionar Ningún destino Pero Pero es que No puedo seleccionar Ah Ahí está Esta es tu plataforma De descenso Es muy útil Como método Para explorar Y seleccionar Las naves En tu colección Por favor Elige una nave Disponible Y selecciona Lanzamiento Solo me deja elegir Esa por ahora Confirmado Jejeje Bueno Está cool Que con Pog Me toque usar El X-Wing ¿Cómo Dispara Esto Por Dios Tengo que ir Hacia allá A la luna Esta extraña Oh La velocidad Me encanta Este Ok Ya habíamos venido Aquí Pero igual Eh Nos mandan Acá ¿Qué es esto? Botanes Viaja al puesto Remoto Pero Eso es para Estar Conmigo Ahora No es tu día Che Bueno Están destruyendo A Pog Es todo lo que Le voy a decir Pero También está En nivel Cero Oh Dios Dios Oh 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 Ey Dispara Para nada Similar A donde Estamos Apuntando Oh Dios Oh Dios No sé Que está Sucediendo Eh 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 Creo que fue una mala decisión No Creo que es más fácil eso La verdad Con Ray Pude haber subido Probablemente Por el salto Grande Necesitamos Refuerzo Estamos en peligro De ser aplastados Aquí vienen las trompas De alivio Por fin Vamos Oh Los dos Eso Excelente Poder Depo Eh Ya subimos de nivel Además Con Pog Nos va a costar un poco más Porque bueno Estamos subiendo de nivel Apenas Pongámosle La La El especial Ah no Solo tengo un punto Solo tengo un punto Voy a poner el especial BB8 Entra en escena Y actúa como Cebo Rodando Oh Si Ven BB8 Vamos con esta misión Jajaja Te alcancé Necesito Reflexos Aquí Oh Pog puede ser mi favorito Solo por esto Genial 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 Venlo Ahí está Los distrae Lo siento Es mi culpa Eso está Muy cool Es como cuando Leia sacaba A R2 En la En la saga vieja Y en Disney Infinity Me refiero Bien Otro nivelazo Pero bueno ¿Qué hay que hacer aquí? Solo hay que matar A bichos estos Como tonto Digo Está bueno para Pog Porque vamos a subir Los niveles Como nadie Pero Vamos al BB8 Jejeje Ah Me encanta Buen tiro Es Toma un rec Reportando resistencia Decidida de Influjente Sí Muerto Me encanta que se distraen Un montón Cuidado Cuidado Muere Muere Muy bien Nos quedan Un par Si no me equivoco Oh Dios Vean El maldito Tramposo Ah bueno El general Es el que está Llamando más Ni me había dado cuenta Que está el general Aquí Se lo ponga Bien Bien Vamos Paul Lo estás logrando Vas a subir mucho No 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 Ahí hay vida Ahí hay vida Ahí hay vida Ahí hay vida Ah bueno Ya me curé Me curé Sube de nivel Y me curé Este de las granadas Me tiene Harto Pero harto 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 Solo veo tres más Y ya no veo otro general ¿Eso es otro general? No Bien Se mató él y mató al otro Y creo que solo queda este Ah no, vean, hay uno ahí atrás Golpeando las cajas Dios mío Creo que ya no tengo que estar más aquí Si les oigan esto Porque se me está haciendo muy extraño Que udre tanto y no haya ningún tipo de medidor Ni de nada, nada más estoy matando Y matando y matando sin casi que sentido Digo, para subir de niveles Está genial, reitero Oh, muy bien Recuperándome Y conseguimos otro más 34 ya No, no, vamos a irnos de aquí ya Yo creo que estamos Con lo que teníamos que hacer por aquí No, pero vean Ahí me están marcando Eso es muy, muy extraño Ahora me marca este otro Claro, estoy subiendo niveles a lo tonto Pero como nadie Aquí otro general Muy bien Puedo devolverte el favor Toma un regalito Están marcando a este Qué raro esto Ok, me voy a alejar Para que me marquen a otro Ya Wow Dios mío Wow Esto estuvo pero Terriblemente largo Pero bueno Estuvo genial Porque Pou Pasó de cero A A mucho Ok Bernabéz No puedo usar El alcohol milenario No me importa No pasa nada Y me encanta El especial de Pou Está muy genial Ah bueno Map estelar Perdón Y descender A descender Y bueno Vamos de vuelta Para abajo Ya me van a Me van a dejar Entrar al ¿Cómo se llama? A la cantina Cosa esta Donde están los piratas Ok Seguimos descendiendo Se les pide A los pasajeros Que se abrochen Los cinturones Y esperen Una Ah ya ya Nada Mentira Ya llegamos Bueno Pou Dameron Vamos a Vamos a seguir Jugando con Pou Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a Ah Se abre el hangar Cool Eso está muy bien Ya no voy a estar agarrando Esas cosas de reciclaje Porque ya Ya hay muchísimo Tengo 2500 Casi Ese es el salto Perfecto Oh ¿Por qué no puedo? Desbloquear el salto atlético ¿Por qué? Claro No he ni comprado la salud Perdón Perdón Ok Esto Aumenta la duración de la habilidad Llamando Oh Pero Oh Esta la activaría ya mismo Pero bueno Somos los daños Seamos más responsables Le subamos los daños Este de lejos Ya no puedo subirme Nada más Bueno Dejémonos ese punto ahí Que quede Listo Ah bueno Pero ya tenemos El salto decente Eso mismo Muy bien Muy bien Aunque el parece Soltar menos Y le subimos bien a esto ¿Será que ya me dejan Entrar normal Y listo Nada más Así directamente O O tendría que ir a hablar Con el bichín ese No si Tengo que ir a hablar con él Me sale ahí un signo De pregunta amarillo Así que Ese será él Vea todo lo que Este bicho Le debía A esta gente Qué descarado Que es Dios mío Por lo menos Fue como hacer Cinco misiones No fue No entiendo Ah ok Ok Me alegra ver Que sigues aquí ¿Qué requieres? Tenemos problemas Y necesitamos ayuda Desde luego Por favor Ven conmigo Interesante Siempre puedes confiar en mí Curioso Cambiaron aquí una cosa Para no hacer un spoiler De la película Cool Me parece bien No creo que haya comido Tanto en mi vida Con lo que Onkar me pagaba Apenas podía comer arena Bueno Ahí hay un poco De gratitud Para ti Onkar ¿Cómo? Tengo mis conexiones Además Puse un dispositivo De seguimiento En esa nave Chatarra ¿Montón de chatarra? Aléjate Onkar Ok Maldito Onkar Wow Onkar 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 Dios mío Onkar está ahí atrás Vean el descarado Aquí Veanlo Ahora Aquí Subimos otra vez De nivel Con Poe Por cierto Por cierto Ya alcanzó a Finn Y ya va Camino A alcanzar A Rey Bueno Los puños Ya al fin Pegan algo Afortunadamente Aquí hay un grupo De bichos Que los vi en el mapa Pero no los había visto Acá arriba Ven Vivir Me encanta Esa habilidad ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Pero fallan mucho Los puños todavía Eso sí Ok Bueno Bueno Quizás Tráiganme ese droide ¿Yo qué te hice? Ja 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 Y vean que casi no le bajé nada En todo caso Bueno ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Creo que es el momento Bueno Pero ya desconecté a Poe Hace rato Carajo Vean Todavía sea la figura De Poe No eres tan rudo ¿Sí? ¿Sí? Estás atrevidos Peleando contra Kylo Ren Es el momento perfecto Por usar a Kylo Ren No me agradan los... ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Malditos 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 Esperen Quiero una cosa ¿Con qué era que usaba la fuerza? Vean Pero bueno Van a matar a Kylo Ren Me estás poniendo nervioso ¡Oh! ¡Oh! ¡Torpes! ¡Ellos están ganando! Cuidado Primera orden ¡Consigan el droide! Vengan Quítenmelo Quítenmelo Hay dos que están aquí abajo ya Así que mejor voy a ir por ellos Otro de estos Pero O sea Otro de estos Claro ¿Por qué no solamente... ¿Por qué solamente uno? Más bien Vengan Vengan Acérquense aquí Acérquense aquí Acérquense aquí Ay Pero ¿Por qué es tan idiota? Nos estamos cansando No Se mató así mismo No 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 ¡Ay! ¡Se pegan entre ellos! Ah bueno Si me quieren matar Está bien Me alcanzaste Pero vean Se están golpeando muchísimo Entre ellos No dejaré que eso pase Bueno Este ya se va a morir Es que Pero Dios Qué curioso que Kylo Ren Haya sido el primero a morir Mala decisión Mala decisión Bueno 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 ¿No puedo recoger esto? Ok No No puedo Este es el último que queda Aquí abajo Del otro lado Hay otros dos Creo ¿No? Muere 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 Y Quédese ahí al fondo Listo Ahora ¿A dónde vas? Por favor Llévense a este hombre ¿Qué es eso? La primera orden Lo hicieron Oh no Mira Tendremos compañía ¿Ray? Wow Esto Una adaptación muy curiosa a la película Pero bueno Está cool Está cool Vamos a subirnos Fabilidades Eso fue una adaptación Bien Extrema Y diferente A la de la película Yo tengo cuatro Sí Así voy a durar más BB-8 Y así puedo tener Dos veces a BB-8 Excelente Todo el BB-8 posible ¡Todo! Digo Pues si no me notaron BB-8 no me cae bien ¿Dónde tengo que ir? ¿Arriba está eso? Sí Ahí se ve el rayo amarillo Tengo que hablar con el robot Es extraño No debemos dejar que esos troopers Nos rebasen Están por todas partes Ok Tengo que matarlos Supongo Ya que pasé dos horas Matando a los Thunder Trippers Intrusos enemigos Eso llamó a tu atención De asestado Tras ellos Cuidado Primera orden Ahí voy Vamos BB-8 Distráelos Yo mato al general ¿Dónde está BB-8? ¿Por qué no nos está distrayendo? Bien, 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 bien Bien Buen trabajo, buen trabajo Yo me voy a curar Debemos irnos Déjalo en paz, déjalo en paz Debemos irnos, viejo Ok Creo que No, no, no No puedo irme todavía Es que como vi el signo de pregunta en el mapa Creí que me estaba saliendo para Irme a Al arco milenario o algo así Pero no Solo quedan dos Stormtroopers Así que Vamos a acabarlos Malditos Eso Uno de tres Decía ahí Hmm Ahora tres hordos de Stormtroopers Creo que sí Vamos a irme por aquí arriba Si es que lo logro Creo que ahora sí Tengo que irme a la nave Que Creo Ok Ok, sí, no Son tres hordos de Stormtroopers Bueno, pero a él ni siquiera se le puede detener que pida ayuda O sea Por más que uno quiera Comencemos con esta misión Baby Ya estaba hasta muerte y todo Pero no importa Wow, wow Ese Stormtrooper tirando misiles Maldito general Pidiendo refuerzos Dile a quien sea para quien estés trabajando Que sea aparte Wow Esa granada destruyó como tres Stormtroopers de una vez Ah, ya puedo estar en nivel 8 Ya pasó a Ray Qué rápido Te alcancé Te alcancé Aquí habrá Sí Es que estoy como bajo de vida No quiero morir Vamos Toma Wow Están destruyendo Muchísimo ese lugar Tercera horda Eh, ¿dónde están? Ahí están Estas ya vamos a llamar a B.B.A. desde el inicio Porque Aunque estas no en general Eso me preocupa un poco Yo pegándole al bichito pequeñito De cerrar Descuida, chico Ya he estado en situaciones como esta Ya he estado en situaciones como esta Va, pero ¿hasta dónde se va a esconder este? Pero ¿qué? 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 Venga, peleé ¿Cómo huye, no? Ok Oh, ahí está el general Espere, espere Dos generales llamando refuerzos O sea, por si no me quedara poco Solo uno pidió refuerzos, eso sí Al otro sí lo logré detener Bueno, Pou se va a mega llenar De experiencia, niveles y de todo Ok, bien, bien, bien Ya vamos a llegar a nivel 9 Pero qué montón son, Dios mío Uy, veo, le pegaron a esto Oh, esto se ve mal Uy, 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 uy Bien, salud, salud, salud Vamos por este Lo siento, es mi culpa Este tiene lanzamisiles Mejor acabamos con ese primero Porque luego me la va Me va a lanzar Los misiles y me va a destruir Probablemente Pero Dios mío La cantidad de Stormtroopers Que hay que vencer en estas dos misiones Es increíble Nivel 9 Toma Toma Wow Ok, ya puedo ir al lugar Al que sea que tengo que ir Imaginaré Derrota la segunda oleada De soldados de asalto ¿Cómo segunda oleada? No acabo de derrotar Como tres oleadas Ah, bueno Ese es el soldado Contra el que pelea Finn Específicamente Vamos a sacar a BB-8 Para que lo distraiga Y yo pegarle Oh, oh, oh Tranquilo Tranquilo Pero vea Ahí está BB-8 Vaya Como que los golpes Le afectan mucho Oh, vea A ellos sí los distrae No es tu día Uy Hace rato O sea Como es que todo lo anterior Fue una sola oleada De Stormtroopers Es la parte Que no me entra En la cabeza Digamos Dile a quien sea Para quien estés trabajando Que sea aparte Ja, eres un poco lento ¿No crees? Renuncia amigo Renuncia amigo Ay, muera de una vez Gracias Ok, descansado Descansado Vamos a subir Nuestras habilidades La verdad Ay, Dios Casi desconecto El micrófono No, no Vamos a subir Nuestro ataque Así ya puro y duro Ah, me podría subir Más BB-8 todavía Pero no No vamos a usar eso ahorita Ataque Retrasa el segundo toque De X Y después Oprime ZR Para empezar Un poderoso combo Ok Ok Estoy consiguiendo Combos Un par de combillos Ahí interesantes Descuida chico Ya he estado En situaciones Como esta Ah, ahí me sale Para hacer el combo Wow 1, 2 1, 2 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Me curo Me curo Bien Este ya está Muerto Este de acá Bien Perfecto 1, 2 Etc Yo que te hice Ah, si se basaron en eso Bien Ok, la subida de poder Que me di Como que funcionó Me parece increíble Que cada oleada Tenga 3 rondas En serio que no No sé Espero que solo sean 2 oleadas Hay una tercera oleada Otras 3 rondas más de infelices Ya esto en teoría es el final De la soleada De Stormtroopers Claramente Eso Un mal presentimiento Al respecto Ahí vengo yo Hola Han Veo que estás en medio de esto Como en los viejos tiempos Leia ¿Cómo es que? Ellos tienen sus espías Y nosotros los nuestros ¿Cierto? Ciertamente ¿Qué te parece? ¡Pou! ¡Estás bien! Oye, estoy bien Se necesita mucho más Que la primera orden Para reprimirme Oh, linda chaqueta Por cierto Ok No está mal No está nada mal Uh, nivel 10 ya Desaparecí Oh Dios Desaparecí Vean Desaparecí en serio What? Oh wow Ok, eso es un poco extraño Vamos a detener esto y guardar Porque siento que voy a perder mi avance Y no he guardado nada de esto Ok Vamos a quitar a Poe Tal vez esto ayude Creo, si Y de hecho se está moviendo solo What the fuck Volví, volví, volví Bien, bien, bien Justamente tenía que venir acá Eso fue muy raro Volvamos a poner a fin Wow Eso fue muy feo Y bueno A esperar a que cargue otra vez Wow Está bastante cool La verdad es que Me gusta porque A pesar de que son muchos Stormtroopers Contra los que hay que pelear Lo deja uno subir mucho de nivel Y eso es bueno Digo, al fin y al cabo Este no es un RPG RPG al 100% Pero Pero tiene muchos aspectos de RPG Y que uno lo dejen Pelear bastante Para subir de nivel Y estar fuerte Y eso está muy muy genial Además que aquí es cool Como en Skylanders Que cuando uno sube de niveles Uno tiene la oportunidad De subirse habilidades Tener nuevos ataques Y cosas así Eso está Muy muy bien Así que Le da espacio a uno Para poder aprovechar Todas las habilidades De los personajes Y está Y al Recibimos la información De BB-8 Si logramos descifrarla Tal vez aún hay esperanzas De encontrar a Luke ¿Y qué hay de las luces Que vimos sobre Takodana? La nueva arma De la primera orden Construida en el núcleo De un planeta La llaman Star Killer Aún determinamos Cuál es su fuente de energía Usa la energía tomada Del sol del sistema ¿Y tú serías? Su nombre es Finn Y él fue quien me rescató Así que lo que vimos Fue el disparo de un arma Eso temo ¿Qué fue lo que golpeó? El sistema osniano Sede del gobierno galáctico Se ha ido Está destruido Es más Nuestras acciones Han revelado Nuestro centro de mando aquí Creemos que somos El siguiente blanco Nuestro plan es enviar Un pequeño equipo Para infiltrar la base Y destruir el arma Antes de que se pierdan Más vidas Conozco ese planeta Yo estuve asignado Ahí alguna vez Era un servicio de sanidad Pero conozco el lugar Puedo ayudar ¡Envíame! Cuenta conmigo también Y supongo que esperas Que yo también apruebe Esa loca idea Creo que es la forma Que el capitán Solo nos dice Que estamos listos Para proseguir ¿Tanto así, Han? Tal vez tenga algo Necesitas retirar De esta área Para preparar la infiltración Que la fuerza Te acompañe Ok, ya estamos Hice hoy un salto En la historia De la película Pero bueno No voy a No, obviamente Ya que no hay cosas Que hay cosas Que no se están diciendo No voy a decirlas Para evitar spoilers Para gente que no haya visto La película No hay que ser mala persona Hay cosillas Hay bastantes cosas Que no han salido Que salen en la película Pero no aquí Así que Eso está cool Además que Me gusta Porque es una historia Ligeramente distinta Así que uno No tiene una calca De 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 la historia Que ya uno ve en el cine O sea, uno Experimenta algo Un poco distinto Y eso está cool Ok, bueno Malditas Tie Fighters No tienen hartos Hartos A todos A todos A todos yo No Destruyeron a fin Ah Revivieron a fin Pero son Montones Atacándome Dios Ya Maldita Un mosca Ya destruí la mitad De los que tengo que destruir Creo que también Tengo que destruir Ah Claro Eso también me están Atacando El Star Destroyer Me está atacando A mí también Eso Oh, oh Ay, pero ese es yo Del silladín Eso está muy raro Vamos, vamos Y a la derecha Derecha Bien Bien, bien Quedan dos Nada más Quedan dos Nada más Queda uno Nada más Bien Oh Destruye los blancos Fijados Bien Vamos a subir Qué genial Que aquí tengan Los 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 Disparadores Aquí estos Porque antes En las otras aventuras No los tenían O sea, estos estaban Solo flotando Casi casi En medio espacio El problema es que Claro, ahora hay un montón De gente disparándole a uno Oh Dios Vigila tu objetivo Muy bien Nuestro progreso es excelente Muy bien, muy bien Oh Vean cómo cae Jeje Apareció otro Oh Dios Se aparecieron un montón De Tais Más Ok Vamos hasta allá Supondría que me van a dar Los mismos blancos En la otra Que acabas de aparecer Vean cómo me están Disparando esa Maldita nave Vean, no se detiene Ah, sí Ahora hice tres De ocho De ocho Que hay otra nave Que vendrá Entonces Dios mío No vi dónde está El otro blanco Que me falta Ya lo veo Ya lo veo Que genial Me gusta esta misión Bueno, destruido Ah A ver Ahí está todavía La otra Que se está cayendo Y va a aparecer otra En unos segundos Aparecerá otra O en la última Hay que destruir Cuatro Por ejemplo Lo que más me afecta Son estos Disparadores De la misma nave Dios mío Vamos a destruir Este Aunque no es el que me están Marcando ahorita Pero igual hay que destruirlo Y cinco Y cinco Y para arriba No de esa manera Pero para arriba Vamos a ver Vamos a ver Dónde está el otro Porque eso sí Ahí está uno Ya lo vi Está al frente A la izquierda Me imagino Que estarán Las dos cosas frontales Perfecto Y el otro Parece estar atrás No es bien La diagonal opuesta Me alejo un poco Nada más Para dispararle Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Es curiosa la adaptación Que hicieron de la película Me parece interesante Ya estamos acercándonos Al final Eso sí lo voy a decir Una pequeña nave Aterrizó en la superficie ¿Envió a un comando A investigar? No Yo arreglaré Eso personalmente Consejo Los ataques Incesantes De los Stormtroopers Te abruman Acaba con el oficial De mando Para impedir Que soliciten Nuevos refuerzos O te Opté Opté En chispas Para comprar Nuevos juguetes De la Toybox La Toybox Apesta Con todo respeto Porque hay gente Que es súper fanática Pero es una porquería Perdón Es un sistema Muy Tieso Por decirlo De alguna manera Es como Es que sí Tieso O como Lento Y muy No se me ocurre Una palabra Bueno Por ejemplo En inglés Sería como Clunky Como Tonto No tonto De que sea tonto Sino tonto De que sea Construido Como mal diseñado Pero bueno Igual no estamos Jugando aquí La Toybox Así que no pasa nada Necesitarás bajar Los escudos En esta base Para permitir El acceso De nuestros Casas Al planeta Ok Bueno Esto está muy cerca Del final Ya Me imagino Un par de peleillas Que van a suceder A continuación Bueno Después de bajar Los escudos Y hacer un par De cosillas más Me imagino Pero Ya se siente El final ¿Cuál es el camino Aquí? No No hay Como muchas opciones Este hombre Finn Todavía no tiene El salto El salto bonito No me gusta Que haya que comprar Eso para comprar El salto Pero bueno Me agrada Que tiene Otra de salud Tiene 13 puntos Para asignar Dios mío Vamos a volvernos locos El especial Tampoco lo tiene No, si se lo tiene Aumenta el daño De la habilidad Perfecto Aumentar el daño En sí De los golpes Oh Granadas Al oprimir Lanzo granadas Un combo Por ahí Aumentar el daño A distancia Y aumenta la velocidad De disparo Bien Bien Todo eso Me está gustando Bastante Uff Dios mío Claro Ok Pero bueno No estoy viendo el camino X X X Por culpa de esas cosas Que aparecen ahí No me dejan ver El combo A ver Saca la espada Ok Puede que sea el botón Grande gigante Grande gigante Rojo gigante Este no sería un buen lugar Para caer Esto otra cosa O lo ajedrez Creo que aquí va a salirme Para desbloquear a Darth Vader Estoy casi seguro Se requiere un ataque De largo alcance Oh Leia Tu Tu Creo que también Leia tiene sentido Ok Vamos a hackear esto Es curioso como Es gran parte de la aventura En este playset Pero en los otros No tanto Aunque en los otros Playset Si hay de estas cosas Que no todos Pueden hackear Pero que desbloquean Ciertas cosas Que evidentemente No todos van a poder Abrir O sea Uno necesita figuras Diferentes para abrir Todo y llegar al 100% Los disparos de Finn Son increíbles Ah Es que le di a eso Sin querer Igual no voy a ir ahí Porque no quiero Perderte un poco con eso Ok No puedo ver nada Con este casco Que Stormtrooper Más poco serio Es Ahí está para subir Oh Oh Ese está al otro lado No me agradas No me agradas Ok Otro botón Ok Ese era el camino Ahí está Maldito Aquí hay Uno de estos Esto hacia donde me lleva Eso se ve muy extraño Será por aquí Donde iba a terminar bajando Porque es que también Sí Yo creo que sí Ah Curioso Ah Sí Vean Bueno Dos caminos Me parece bien Es vital Es vital que bajes esos escudos Nuestra flota no puede protegerte Si no puede llegar al planeta Juey Y vean Hay dos Ya vimos dos Uno está Ahí Muy bien Y el otro Y el otro no puedo verlo Desde aquí abajo 36 de 100 Yo no tenía más Siento que Me he detenido De encontrar a estos bichos Ya no los he encontrado tanto Uy Qué susto Creí que me había caído Pero no Ok Otro botón rojo No 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 Bueno Mientras no mueras No pasa nada Ok Dios mío Vean Se ve ahí Un bicho de esos Volando Se ve la sombra De una vez Ok Perdón Hay que activarlo Wow Creo que me tengo que agarrar De la cosa Que parece una tuerca Pero Si ¡Uy! 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 Ok Eso es Subo acá Y subo allá Y ahí hay otro de esos ¡Wow! Para arriba Ese lugar está muy como tranquilo ¡Wow! 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 ¿Por qué se tiró hacia atrás? ¡Dios! ¡Wow! ¡Es en serio! ¡Es en serio! Triste, triste, triste Esto Es que lo peor es que se tira hacia atrás En un lugar en el que no debió haberlo hecho Bueno, llegamos al checkpoint Volvimos a la parte de la tuerca No es tan grande si se fijan Pero Ok, no, no, no Nos esperamos a que vuelva a moverse Muy bien, ahora sí Y vamos directamente por aquí Oh, un segundo Un segundo Wow, esto está muy alto Ay, Dios, Dios Es que clásico que se tira ahorita Necesito pasar por aquí Aquí tiene que haber algo Por más mínimo que sea Tiene que haber algo Supongo que será solo para matar al bicho que vimos Pero bueno Un lugar más en el que caer Oh, Dios Se mueve Paso, paso Esperen Bueno, tengo aquí un checkpoint Ok, perfecto Subo acá Subo acá Dios mío Ja, ja ¿Puedo saltar hasta allá? Oh Aquí vamos Ok, vamos Muy bien, muy bien Muy bien Vamos Oh, bien Oh, oh, oh Bien Esta parte sin El odio en este momento se incrementó Ok, aquí hay Otra de estas Y otro de esas Otro Wow, esta parte Está compleja A pesar de Todo Bien, lo di Son como Para hacer saltos Hacia esos lugares Oh, y aquí hay Otro más todavía Aquí se requiere un ataque De largo alcance Aquí se requiere un ataque De largo alcance Ah, bueno Y se desactiva No Se quita y se pone Ok ¿En serio? ¿What? Con el dole salto Así seguro Que me hubiera caído Pero seguro 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 Uy, Dios Uy, Dios Ok Y ahora vamos De hecho yo creo que Puedo haber saltado Entre esos dos Si soy muy honesto Pero no voy a probarlo Ahorita porque ya Ya hice toda la vuelta Y no voy a volver a subir Bien Bien Lo logramos Ahora hay que Desactivar los escudos Malditos escudos Serán desactivados Ya Destruí al Al comandante De esta gente Hola Ten cuidado Flaquealos Muévete Oye Fin ahora puede tirar granadas En buena teoría Pero como que no No lo está logrando No, no Cuidado Uy, apenas me quité Me van a matar Y esos se reventaron Solos, solos, solos Dios mío Yo acabo de hacer eso ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Yo, yo lo hice Lo volví a poner de pie Con el chisme Ey, pero yo me alejé Ah No Fin Bueno Volvamos con Rey Curioso Como Rey Era la más poderosa Hace un rato Y ahora ya Todos la pasaron Bueno, menos Kylo Ren Que es un perdedor Pero por eso Es otra historia Bueno, pero esta parte Con Kylo Ren ¿Cómo se hace? Déjame pensar Por un momento Ok, hay una terminal Y hay un botón Y está la parmiga Oh Hay que agarrarse De más cosas de esas Eh Ok, hay que ir a activar La terminal Subiendo por esos botones Para yo tocar El botón este Eh, por esas cosas De acá Bien Aquí voy Ah, claro Son palancas Uh, esperen No, no, no Ahorita lo mato Ahorita lo mato Bueno O ya Es otra opción Sí Ah, no hay que estar Terminal de una vez Creí que había Que había que subir más Tengo que tocar el botón ¿Verdad? Sí Ahora sí Vamos a activar los escudos De todo el planeta Ahí está Y ahí está Y ahí está No hay escudos Bien Y ahora qué Ah, ya me ponen Un puentecito Coloca las cargas Alrededor del oscilador En los lugares clave Que discutimos Y destruiremos Esa arma De una vez Por todas Que discutimos Me encanta Eh No veo Ahí está Vamos a hacer ya Ah, ya hay puentes Para en todos estos lugares Para que haya un bicho Que no logré matar antes A ver Muere, muere, muere No sabe ni de qué lo atacó Pobrecito Eh Uy, Dios Dios Eh Cuando vinieron ustedes ¿Quién los invitó a la fiesta? Wow Wow Tranquilo Además lo voy a tirar al vacío Por idiota Por violento Eh ¿A dónde tengo que poner estas cosas? Tengo que ir más arriba Esto parece ser de las cosas que van a escalar Sí Ahí tengo que poner uno Muy bien Estamos muy cerca del final Y me da curiosidad De cómo va a terminar Aquí la historia Es Supongo Infeliz Ah, ya los mandó Ya los pidió Bueno, no hay de otra Y por cierto ¿El especial de ella cuál es? Yo no lo he visto Eso No sé Ese especial no me convence Wow Cuidado Que me estoy cambiando sin personajes Cuidado, 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 cuidado Ole Eso Bien Bien Deme salud Deme salud Bien Ah, bueno Nivel todavía Nada más ¿Te alcancé? No No Sabía que estabas en el momento Un cargo en ese alerta Reportando resistencia decidida ¿Qué matar a todos estos? Ay, qué necio Dios Cuidado, cuidado ¿Qué estás haciendo? Wow Bueno, pero pegó bastante Y le pegó a varios Eso es bueno Pero no te va a que ser nada más que vencer a estos bichos Es muy extraño Es que aún no declaran tanto esas cosas Debería seguir apareciéndome la cosa de llegar a donde ellos O algo así Para yo estar seguro Bueno Y aparecieron otros mágicamente Espere, espere, espere Que luego hay otro coronel general raro de esos Bueno Lo mejor que hay que hacer aquí es destruir a los A los normales antes Cuidado Muy bien Tenemos vida Vale, maldito Toma Tengo que ir allá arriba Allá arriba O está otro stormtrooper O está la otra El otro punto de detonación Ah Se activó Perfecto ¿Dónde está el palo? Ese no lo sé Pero Pero perfecto Ahí está Ok Nuestros casas No pueden distraer mucho tiempo A la primera orden Debes colocar esas cargas Tranquila Venga y la hace usted Si quiere Vamos por allá Y tiramos por aquí Hasta el control Vibrando un montón La última carga Va allá arriba Tengo que subir más ¿Ya estamos a nivel? No Es más arriba todavía ¡Uy! ¡Wow! Pero Dios mío Son esos ataques Por Dios Vea como tira Esa granada El infeliz Llegó hasta aquí ¡No! Me van a matar ¡No! ¡Ah! Dios Ya solo me queda Poe Bueno Puedo pelear Con Kylo Ren De hecho Pero bueno Vamos a confiar en Poe Por ahora ¡Mira hacia arriba amigo! Las cargas están listas Ahora estamos yendo al alcohol Ahora que las cargas Están colocadas Debes estar a distancia Del radio de explosión Antes de detonarlas ¿Estás yendo? Es mi culpa Pues lo imagino Francamente Jódanse Ok Aquí ya es a distancia Según ellos ¡Wow! 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 Tenemos que irnos Este planeta Se está haciendo pedazos Tan 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 ¡Wow! ¡Wow! Inesperado 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 Dios mío Dios mío Pero no deja atacar El infeliz Suéltame Suéltame Con fin Con fin Ah Bueno Yo creí que ahora Si estaba mal Porque tenía que usar Bueno Pude haber usado A Kylo Ren Por ejemplo Hay que dejarlo a él Que agarre Las cosas esas Para que él mismo Se distraiga Porque si no Él agarra La que uno le tire Bien 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 Eso 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 Toma Bien Hecho Equipo Tienen Muy poco Tiempo Así Que vayan Al halcón Milenario Lo más Rápido Que puedan Oh Salieron Escaleras Puestas de una manera Muy No se me ocurrió Que más decir Pero eso Específica Puestas de una manera Específica No se Pero bueno Ya aparentemente Ya vencimos a Kylo Ren Pero no se Porque no se Como sea la historia Aquí Entonces No estoy seguro De nada Ok Ajaja Ahí estás De nuevo No lo imaginaba Porque la verdad Es que No me tomó Nada de esfuerzo Ole Uy Maldito Bien Le pegué Le pegué Le pegué Dale Tiene mis disparos Uy Dios Ah Le dolió Le dolió Uy Dios Es curioso Porque esta pelea Está hecha No tanto Para lucha De peleas De sables Láser Sino para Porque justamente La mayor parte De personajes Tienen pistola Y vean que esta pelea Es más para gente Con pistola Porque uno pelea De lejos Maldito Mierda Le pude haber pegado Bien Le pegué Ahí se le dolió Ahí se le dolió Lo hicimos Volvamos al halcón Antes de que este lugar Se derrumbe A nuestro alrededor Ok Eh Vamos Ah Interesante Ey Va que cool Vean Detiene las balas Que uno le tira Nice Eso está muy bien Estas cosas Que son Están muy sospe... Uy Dios Ok Aquí ¿Será que si tengo que luchar Normal? Porque no parece Que me salga Nada Escucha Podemos resolver esto Dios mío Que voy a acercarme A ver si me pide Tocar Y No Está muy raro Los árboles Cuidado Aquí hay una muestra De mi poder Hmm Pero Esos cosas rojos Tienen que valer Para algo De verdad Que está Muy sospechosa Me pegó Me pegó Con mis propias balas Vamos a agarrar Una de salud De vuelta A la acción Ah Vean Ahí le dicen A uno Que ya Rey Está Recuperada Ah Genial Genial Ah Vean Vean Ahí está Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No Suélteme Maldito Ok 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 Y eso Habrá salido En una de estas De aquí Claro 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 Todo Tiene sentido De pronto Pero no voy a Agarrarla Yo voy a dejar Que él se acerque Ven Kylo Ren Ajaja Le di Le di Me tiene Ole Vamos Uy Ay Lo rompió Infeliz Kylo Ren Ok Salió al mismo Pues no siento Por qué solo salen ahí ¿Será que hay otros De estos Si no me estoy dando cuenta? No me parece Pero no vuelvo A ver Para otro lado Ey No le pegó Maldito A ver Voy a ver Si se pueden cargar Más Ya Ya Pau Dameron Está de vuelta Vamos a intentarlo Otra vez Ya que no veo Otra manera Se hizo daño solo Dígame que sí Bien Se hizo daño solo Suéltame Maldito Casi que uno O sea Cuerpo a cuerpo No se puede pelear Contra él Ay Maldito Infeliz Déjeme No No Por fin Ya salió Ya salió No No entiendo No entiendo por qué Solo sale ahí Es lo que es la parte Que no Comprendo Pero bueno Pero bueno Es un feliz Déjeme en paz Vamos fin Creo que si le hicimos daño No Sale otra vez Ahí queda Ah vea Salió 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 Claro Y le voy a salir La pura cara Al infeliz Pero quítese De aquí Carajo Me da curiosidad De cómo sería Jugar De con Kylo Ren Contra Kylo Ren De hecho Es más fácil No apuntar Si les soy Muy honest Toma Venga Ahí De una vez Y rapidísimo Sale otra vez No Explota Ay Vamos a ir aquí Renuncia Bien Toma 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 Muere Toma Wow. La resistencia te agradece infinitamente lo que hiciste. Con la información de BB-8 y la ayuda de Artoo, pudimos armar el mapa. Ciertamente esperamos eso. Tal vez ganamos la batalla, pero la guerra continúa. Necesitamos ayuda y esperanza, ahora más que nunca. Descuida. Si Luke Skywalker está ahí, lo encontraremos. ¡Wow! ¡Lo logramos! Completaste con éxito la misión principal de este set de juego. Pero te sigue esperando toda una galaxia de aventuras, explora y etc. ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Bien! Estuvo muy cool. Evitaron ciertos puntos específicos de la historia. Que los que sepan, esta parte de una pelea contra Kyler Ren, al final faltó algo antes de pelear contra él. Pero aún así, aunque no se vio aquí, se ve como que sí sucedió. Así que, interesante. Pero bueno, eso es todo por este playset. Espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerden dejar su like, comentar y suscribirse si les gustó el video. El gigantesco video de dos horas, creo. O una hora cuarenta y cinco, algo así. No sé. Ya no sé ni cuánto es. Pero bueno, eso es todo por ahora. Los veo en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.